Ella temblaba en mis manos, era su primera fe Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrace en silencio y dejó su voluntad Fue paloma mensajera que me dio otro chido de felicidad Ella se casó conmigo, pongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quiere sigo el de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera y Dios Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera y Dios Mamita, I love you, darling Fue una nube que en el cielo, el viento le dibujó Fue amor una mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no La pregunta por mi nombre me escribió una carta que todo olvidó Ella me clavó una espina y me dio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera y Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta, se llamaba así Mamita, I love you, darling Heredia Heredia, ese es tuyo, eh Oye Aníbal, ¿y por qué te dejó Marta? Se fue con chocolate Oye, viene Oye Viver, ¿sabes? ¿Oye bien, viene? Ay, cariño Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así